que sorpresa tan agradable tener por acá presente a los amigos suscriptores en nuestra humilde casa y en nuestro humilde hogar que es lo mismo pero cuando ya habita una familia y como nosotros ya es un hogar y es nuestro hogar y al hogar al cual le damos la bienvenida a ustedes todos los amigos suscriptores y a usted también el día gracias muchas gracias presente en nuestra humilde casita así de que tengan todos muy buenos días o buenas tardes o buenas noches sean bienvenidos acá a mi humilde casita de Mariela y yo si como siempre es costumbre que nosotros tenemos primeramente darle gracias a Diosito que nos da un día más de vida y también pues ahí le doy gracias a todos los amigos que nos están acompañando pues decirle que muchísimas gracias por estar pendiente ahí de los videos pues y bienvenido a nuestra casa también a Elías también gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos para nosotros es un gusto que estén aquí en la renta claro que para mí también pues ahí darle los buenos días o buenas noches como ustedes los han dicho bienvenidos a todos los amigos ahí que nos acompañan a través de este canal el Go Play pues ahí estamos en el hogar de Marielita de René y mire que interesante estar este día con ustedes dándole gracias a Dios y felicitarlos por esa bonita familia esta bonita pareja acá en casita de Mariela por ahí pues vamos a conocer de cerca verdad parte de la vida cotidiana que en algunos videos por ahí pues usted ya lo ha sabido y mire que me alegro que estén juntitos y felices es lo más importante también recordarle a ustedes y también recalcarle a los amigos suscriptores de que también mi humilde casita pues nuestro hogar aquí con Mariela también es este les da la bienvenida a todos los integrantes del del Go y es su hogar también es su casa y pues más adelante pues se van a ir incorporando primero Dios ya van a venir por ahí tú bichos así son así es y también este acá todos somos unidos Elí eso es lo más importante René y me encuentran haciendo algo ellos rápido pues este colaboran con nosotros aquí todos somos unidos somos una sola familia al igual que con ustedes amigos suscriptores para nosotros es un honor es un gusto que ustedes estén visitándonos acá aunque sea en cámaras pero pues su presencia este aunque estén lejos pues la sentimos muy cerca y para nosotros es un honor saludarles gracias por su apoyo saludar a este a todos los que me escriben y saluditos cordiales ahí para el gato de california para Alfredo hasta Massachusetts también para Alfredo el primo también un saludito especial para Luis Castellanos también para mi amigo Júber Hernández también un saludito muy especial para la familia Domínguez como lo es René como lo es Graciela, Celina, René Alexander y Jesús y el otro se me olvidó el nombre es que me lo estoy aprendiendo se lo está aprendiendo sí me estoy aprendiendo en nombre de la familia tuvimos nosotros la oportunidad es que nos vino a visitar la amiga Sandra Sandra sí es saludito a la amiga Sandra venite otra vuelta venite otra vuelta quiero también un saludito para el esposo de ella Abraham Abraham exactamente tuvimos el honor de que ella nos viniera a visitar hasta acá pues al troquero también saluditos saluditos al troquero quiero saludar también a una persona a la amiga Graciela que se ha comunicado también con usted hay dos Graciela, saludos para Graciela Arriola y saludos para Graciela la esposa del padrino ¿cómo es el apellido? no, el apellido no me acuerdo muy bien pero yo tengo una amiga que se llama Graciela tengo dos amigas que se llaman Graciela mencióneme la otra esa es la que le digo que es esposo es la esposa del padrino así me dice que le diga padrino pero los apellidos sí no los sé también un saludito para Ana López también saludito para mi amiga Mirna también ah sí, para mi amiga Mirna que vive como así, como así la ve en el mapa donde la amiga Bessi ajá, esto se ve no vaya sí exactamente ya se vieron por allá Lía y acá sí va a venir nuestra amiga Bessi claro que sí así es de que es la amiga Graciela me comentó que habla con o sea, platica con ustedes y se comunicó por ahí conmigo entonces pues para allá un saludito también para el viejón por ahí el mero viejón así es bueno vamos a yo quiero mandar un saludito Lía para la muchachada que nos mira de acá pero que están allá este quiero mandar un saludito muy especial para el negro y un saludito para mi amigo este Javier Reyes el mero viejón para la esposa de él que llama de Ignorable sí, yo creo que así se llama saluditos y para sus muchachones ahí para sus hijos que de repente los veo ahí que andan boxeando allí ya que sí saluditos bueno, vamos ahí verdad pues a conocer un poco de cerca como les decía por ahí los quehaceres y las labores que se hacen aquí en casa de René vea más que todo a los amaneceres bien, esto miren niña lo voy a podar miren de hecho ahorita lo voy a hacer ¿Esta es pica picada? no, no, no ese es este como tiene como motilla ¿qué es lo que hace? o sea, ¿quién es el que despierta a primeras? ¿quién se levanta más primero? sí, ¿quién es el que despierta primero? se levanta más primero Mariela pero creo que ¿qué ha despierto más antes yo? sí, se despierta más antes pero yo solo despierto y me levanto bueno, una preguntita por ahí para ustedes bueno, más que todo siempre en los hogares acá en El Salvador prácticamente en el campo por lo general la mujer o la esposa la compañera de vida como usted le quiera llamar siempre es la primera que se levanta siempre porque bueno de mi punto de vista mi alegría es de que de oír que ella anda haciendo ruidito ya afuera y yo allá acostado en mi cama oigo y para mí es una felicidad oírla que ella anda mayormente cuando ya se la cajita de fósforo y que ya va a preparar el cafecito esa es una alegría entonces uno de hombre se llena de ánimo y se levanta rápidamente pues yo me levanto ya lo primero que hago pues le doy gracias a Dios y después verla a ella que ya anda haciendo oficio para mí es una alegría fíjense que le voy a siempre yo siempre ando o con los dichos o con las canciones yo no sé yo no sé de verdad es que las canciones dicen cosas muy ciertas en la vida y hay una canción que se apega a lo que usted dice ¿sabe cuál canción apego yo siempre que oigo que María la vamos a ver si es la misma yo no me la puedo pero una partita que dice escuchar que en la cocina va es la misma dice comienza así comienza así sereno es quedarse en la cama un rato más esa va es la misma bueno es algo muy bonito de compartir con ustedes les digo y con todos los amigos y ustedes que están allá pues también no muchos le voy a decir tienen esa dicha porque a veces en afuera se pierden las costumbres que chulo es calentar las tortillas en la lumbre yo sé que de eso usted que está en su casita cuando nosotros andamos allá mire entre las montañas como la que usted tiene allí al fondo de su pantalla les digo que es algo que se extraña y mire lo que le quiero decir es que fuera de las fronteras hay mucha frustración en los trabajos y mucho estrés y no todos tienen la dicha de poder hacer o vivir como se vive acá porque allá es muy diferente a veces se trabajan los esposos uno a una hora y otra a otra hora cuando uno duerme el otro está despierto y así pasa entonces lo que aquí se vive les digo tal vez no es lo que se vive es una felicidad en cuestiones de economía pues es muy difícil pero la felicidad y lo que dice René de quedarse acostadito ahí en esa camita ¿verdad? un par de minutos problemas por lo de lo económico eso siempre siempre pero Elías ¿por qué dejar pasar momentos felices por andar pensando en que estamos pasándola mal? estamos pasándola no hombre si si los ponemos a pensar en que andamos mal más dejamos pasar los momentos felices no hay que aprovecharlo incluso los días que descansamos yo arrende vaya arrende todos los días me levanto yo más primero hoy levante usted me pese el café ¿me va a dejar a la cama? si mire ¿me va a dejar el café? ve que yo allá le llevo su agüita para tomar para que se lave cuando descansamos allá le llevo su café allá le llevo su café así es tanto como ella no es mi mi cholera ni yo soy cholera de cholero pero eso no es eso eso no es eso no esos son detalles que aproximadamente se perdieron pues y que si nosotros los dejamos perder pasar ya se acabó y entra una heladez que Dios guarde en la en la relación de una familia de un hogar no cabe esa palabra no cabe no lo que acaba de decir lo de la chole bueno vamos a seguir platicando por ahí ¿qué le pasa a Mariela? una arañita una arañita le vamos a vamos a seguir platicando con los chicos por acá pues ya se hizo presente Dianita y el amigo Chepito pues yo creo que algo interesante traen por ahí vamos a ver qué pasa más adelante les invitamos a que no nos cambie estamos en el go play saludos para mi gente linda que ya nos acompaña y mire estamos en pleno verano por acá saludos nos veremos hasta el próximo próximo